Le preguntamos al diputado del PRD Ángel Cedillo, él forma parte de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, si considera correcto que el gobernador haya tenido una reunión privada con los periodistas y reporteros de la Tierra Caliente. ¿Fue correcto señor diputado? Yo creo que no, hay temas que yo creo que hay que abrirlas, que no podemos estar ya tapando el sol con un dedo, creo que el tema de lo que está sucediendo en el gremio, yo ayer vi en varias ciudades muchos conflictos que había en términos a los asesinatos y la separación de los mismos, entonces yo creo que eso no abona a la discusión de la pluralidad de ese sector que es la parte más importante, entonces yo creo que eso sí tendremos que estarlo revisando.